El comando del Departamento de Policía Huila se permite informar que se ha realizado el rescate en el zona rural del municipio de Gigante de dos especies protegidas, un oso perezoso y un venado. Estos animales silvestres estaban siendo perseguidos por perros de caza. En esta situación la comunidad informa a la Policía Nacional realizamos el rescate con unidades de policía ambiental y han sido puestos a disposición de la CAN del departamento. Gracias.